La aldea de Moonflit está situada a 700 yardas del mar, en el lado derecho o margen occidental del curso del flit. Cuando este riachuelo pasa por entre las casas, es muy angosto y sede un saltarín ágil que lo ha cruzado de un solo brinco sin la ayuda de una pértiga. Luego, sin embargo, el riachuelo se ensancha y se desparrama en las marismas que hay más abajo del pueblo, hasta que por fin desemboca en un lago de agua salobre. Esta extensión de agua conforma uno de esos lugares que las indias denominan laguna, y no tiene ninguna utilidad, salvo como refugio de aves marinas, garzas y ostras. La laguna está acercada por una playa enorme y monstruosa, un dique de guijarros que la separa de los mares abiertos del Canal de la Mancha, más tarde hablaré extensamente de ella. Cuando yo era un niño, creía que el pueblo se llamaba Moonflit porque durante las noches serenas, ya fueran de verano o de invierno helado, la luna brillaba de modo deslumbrante sobre la laguna. Sin embargo, más tarde supe que el nombre era una contracción de Monhoun Flit y debía su origen a los Monhoun, una familia de gran relevancia que antiguamente había sido la propietaria de todas esas tierras. John Mead Falkner, el diamante de Moonflit. ¡Gracias!